Jonathan, el del barrio, me dice la güera solidera Su pasión es salirse todos los viernes, a los bailes solideros como siempre Jonathan es la güera, el que baila la cumbia sonidera En la rueda es la güera, el que baila la cumbia sonidera Suena la trompeta, suena el acordeón, baila con mucho sabor Suena la maraca y la guacharaca, mira que rico tambor Suena la maraca y la guacharaca, mira que rico tambor Suena la trompeta, suena el acordeón, baila con mucho sabor Música Jonathan en el barrio, exhibiendo su rutina provocando En el día trabaja como negra, en la noche la güera solidera Jonathan es la güera, el que baila la cumbia sonidera En la rueda es la güera, el que baila la cumbia sonidera Se vale bailar, hombre con hombre, mujer con mujer Se baila igual y se siente lo mismo Bueno me dijeron Bueno me dijeron Sé que no me ves, pero me escuchas Tócale, 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 hoy no más Música 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 Van sonando los dedos Ay cumbia que maquia Van sonando los dedos Ay cumbia sabrosita Tú no hay que maquiar Te quiero bailar Cerca de la montaña Ay cumbia sabrosita Tú no hay que maquiar Te quiero bailar Cerca de la montaña Ay cumbia sabrosita Ay cumbia sabrosita Tocale, tocale Tocale, tocale Los cumberos estar Los cumberos estar Tengo que buscar Mi sombrero Tachabongo Te quiero bailar Tomando gordo lobo Tengo que buscar Mi sombrero Tachabongo Te quiero bailar Tomando gordo lobo Tachabongo Te quiero bailar Tomando gordo lobo Tachabongo 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 ¡Suscríbete al canal!